Son trabajadores esenciales, han garantizado el suministro de alimentos incluso en los peores momentos de la pandemia. Y por este motivo, la Unión de Pequeños Agricultores considera que los trabajadores del sector primario deben tener prioridad en la campaña de vacunación. Después de los más vulnerables deben de establecerse prioridades para los trabajadores más esenciales. Hay que tener en cuenta que estamos intentando buscar una inmunidad global, social, de conjunto y por tanto tenemos que preservar a esos trabajadores que desarrollan actividades que son esenciales para el conjunto de la sociedad. Desde UPA, su secretario general en la región, Marcos Alarcón, destaca las circunstancias especiales en las que trabaja este colectivo y solicita además que se priorice a personas mayores, dependientes y con patologías previas que viven en el entorno rural. En el entorno rural, el acceso a los servicios y entre ellos a la sanidad en muchos casos es un acceso diferencial, de peor calidad, de menor asistencia. En muchos núcleos rurales además son sobre todo personas mayores las que viven. Por tanto, sí que nos parece que en esos ámbitos y para colectivos vulnerables debe de establecerse también esa prioridad. Así se lo han demandado al Ministerio de Sanidad. Ahora esperan una respuesta de la Administración. Gracias. 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 Gracias.